Hermana, nos vamos con Slow Dancing de V, mi precioso Thai de BTS en la sesión de banda. Veamos qué tal. Me gusta mucho que el V ha estado como muy, muy jazzera últimamente, muy retro. Me gusta esta nueva época de la V, fíjate. La he disfrutado mucho. El otro día estaba escuchando una versión de... ¿Cuál es esta canción que tiene a dueto con una chava? Con una chiaba, dices tú. Hay una chiaba con la que canta una canción así de jazz. ¿Cuál es? Ay, no me acuerdo, pero la estaba escuchando el otro día y me gustó mucho su versión. Bueno, veamos esta. Esta ya no la he escuchado. ¡Ay, está enseñando pata! Me encanta. ¡Ay, está enseñando pata! ¡Qué perrito el V, eh! Porque me encanta el concepto del video acá grabado como que de repente tiene unas tomitas acá medio vintage y la location, o sea, el set que construyeron está precioso, los músicos en vivo, las chorizas, ¡todo! ¡Me gusta mucho! ¡Oh! Dál matan 우리가 먼 이유 같은 날 Ok, Claudita Slow dancing up to the morning Ok, baby Could be romance in the night away Yeah Ay, close up a las patas, perra Hermana, grandes regalos Qué sorpresas da la vida Hermana, grandes regalos Hermana, baby Trae la uña larga Trae la uña larga, papacito, eh Andas ocupando el pedicure Muy larga esa uña de la pata Esa ya es pezuña, amigo Esa ya es pezuña, culerita, eh Necesitamos un corta uñas para este niño Mucho dinero que tienes, perro Y un corta uñas no te puedes comprar Estúpida Pero muy limpia la uña Muy bien, eso me gusta Aunque esté larga, está limpia Muy bien Ya, rien que brighten onboarda te赴 irsiniz VIA 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!